Venga para acá mijo, yo si le doy sus caguamas, ah que caray, pues sabe que tomate se la pasa jugando, pues se ve que tomate no se la pasaba jugando, en serio, no Ok, vamos a ir aquí, no tengo nada, ay no tiene nada tomate, ok, la Luque Oro tengo uno gratis El gratis si hay que girarlo todos los días, lo que te den no importa Ok, y ahora nos vamos a la de armas, que tampoco tengo, tengo dos vouchers, yo que fuego eléctrico salvaje, a ver, quiero que voy a ganármelo, creo que me voy a ganar el de la chica Ahora, con un voucher, con un solo voucher, ustedes que dicen, yo digo que si eh, José Alfredo dice yo de una sala, ahorita vamos a hacer salas, nomas denme chance de cambiar mis premios Tengo dos vouchers Aunque, estoy pensando, a ver, díganme, giro los dos vouchers o giro la de 10 Ahorita me siento con suerte para girar la de 10 Ustedes que dicen, giro la de 10 Le doy al de 10, de una, de una, para llevarme los dos premios, de una sola La de 10 o solo los dos vouchers La de 10, ¿están seguros? ¿Ya tiene sala, tomate? Yo sí, ya tengo una sala La de 10, la de 10, la de 10, ok, voy a girar la de 10, nada más una vez Pero la voy a girar Así es que, deseenme suerte Que yo me quiero llevar el traje, ese rojo de la muchachona esta Ese me lo quiero llevar Me lo quiero, lo quiero, lo quiero Ok, así es que espero ganármelo, ¿sí? Así es que vamos a girar Díganme, deseenme suerte Esta es la buena, claro que sí Vamos a darle Uf, suerte tomatón, suerte ¿Estás seguro de girarle? Uy, confirmar la compra Ah, ¿confirmamos la compra o no? Güey, son 500 diamantes, güey Ok Girar Lo más es de que suelte el botón Ya le tengo apretado el botón ¿Lo suelto o no lo suelto? Ok Ok, me siento con suerte Me siento con suerte Dale, tomate Gira, 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 gira Dorado, 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 dorado ¡Dorado! Bien Sí, sí, sale, sí, sale Sí, sale, sí, sale Sí, tomate Sí, te sale ¡Sí, me salió el del hombre! Bien, entonces, huracán Ah, quería el de la vieja Nah, ve, ya, ten, llévatelo, güey No lo quiero No, 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 no No, no lo quiero, güey Quiero el de la vieja, güey Ok, ¿me vas a dar chance? Me quedan tres oportunidades, güey, todavía Quiero el de la vieja, güey O me lo das O no me lo das ¿Me lo vas a dar o no me lo vas a dar? Yo no quiero ese, güey Dame el de la chica El rojo está más chido, güey Llévate tus miserias Llévate tus miserias Nah, güey, yo quiero el de la vieja Me quedan dos oportunidades, amigos Chanza Y pegamos dos por uno Chanza y pegamos dos por uno Qué asco, sí, qué asco de traje, güey O sea, qué asco de traje, güey Dije chica, güey No dije chico Garena, me estás astafando, ¿eh? Ok, bueno Vamos a darle, ya Ya, no tengo otra Voy a seguir y voy a esperar Que en estos tres vouchers Me salga el de la chica Eso estuvo genial Un objeto raro Genial Un cubo mágico Esto sí me gustó, señores Sí me gustó Ese sí me gustó Un cubo Un cubo Tengo un cubo Puedo cambiar otro Vientos huracanados Eso sí me gustó Gracias, Garena Gracias, Garena En serio En serio, Garena Te la bañas No me diste mi traje Pero me diste un cubo Me diste un cubo Ok Vientos O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Le agradecemos a Garena? ¿Se lo merece o no se lo merece? ¿Sí? Bájale a tu ruido Ok Está bien, ¿no? Un objeto raro Un pinche cubo Ahora Ahora El problema va a ser Oh my god Ni me había dado cuenta Chéquense Me encanta Me encanta también este 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 El de taekwondo Me encanta Me fascina ese Me dieron cinco vouchers Un pantalón juvenil Y cinco de esas cosas Ok De hecho ya casi tengo Para cambiar el pantalón De la chica El otro El otro que quiero Ok, espera Cambiamos el cubo O nos vamos con los vouchers Esperen Ahora voy a tener cuatro vouchers Ahora voy a tener cuatro vouchers Ahora voy a tener cuatro vouchers Aquí está Caja de fragmentos Y caja de fragmentos Ahora voy a tener cuatro vouchers En estos cuatro giros ¿Creen que me pueda sacar a la chica? ¿O el cubo?